Estamos en la segunda jornada del concurso de tres estrellas de Gimo Horse Jumping, primer concurso de este circuito, y estamos con un jinete que de momento aparece prácticamente en todas las entregas de premios, Ángel Cerdido Calderón, que parece que ha llegado muy motivado a este concurso. Sí, señor. Venimos de hace un buen concurso en Edas y venimos confiados. Vienes con muchos caballos corriendo todos los niveles, caballos de clientes, supongo, cuéntame, ¿cómo es tu vida deportiva ahora mismo en estos momentos? ¿Dónde estás instalado y cómo te lo planteas? Mira, yo estoy en el puro de campo instalado, Madrid, y ahí la verdad es que también tengo un amplio abanico de clientes que me dejan sus caballos tanto para ponerlos los jóvenes como para arreglarlos, que estén un poquito estropeados, y también tengo todos los caballos jóvenes de Otiverdú, algún caballo de comercio, y la verdad es que tengo dos días entretenidos. Los días y los concursos. Aquí estás corriendo prácticamente todas las pruebas y en todas estás, como decíamos antes, destacando. ¿Hay caballos competitivos ahí? Sí, sí, sí. Tengo de todo. Caballos de alumnos muy competitivos. Los míos, que los estoy formando, hoy están empezando a ser competitivos. Jóvenes que vienen pisando fuerte. O sea, que no me puedo quejar. Y tienes un caballo que dio mucho que hablar hace unos días en el Cinco Estrellas de Eras, Vizir de Oliz, que sorprendió saltando un magnífico gran premio. Sorprendió, ¿no? Causó muy buena impresión. Háblanos de él. Pues mira, Vizir de Oliz es un caballo de nueve años que llevo montándolo dos años y poco. Es tardío de la llevada de Oliz. Empezó a final de seis, en principio de siete. Y bueno, hemos ido trabajando poco a poco. El caballo tiene mucha fuerza y no sé hasta dónde va a llegar. La verdad es que se está respondiendo muy bien. Y ya te digo, el otro día saltó muy bien y muy contento con él. ¿Qué plazo necesitas para saber realmente lo que puede dar de sí? Bueno, al final, al final, yo soy un jinete del día a día. Si me lo compran, lo venderé. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Yo hago los concursos que puedo. Y si llegamos, pues lo más grande que lleguemos, llegaremos. Un caballo que lleva el apellido de Oliz. Por lo tanto, es un caballo procedente de Lleguada, Valle de Oliz. Que está dando productos realmente buenos y demostrando que se puede criar en España o en Europa. Efectivamente. Al final, le está criando mucho. Más o menos todos los caballos son simpáticos. Son de distintos niveles. Pero todos tienen un buen uso para la competición. Y hablando de cría, hay otro proyecto en el que también estás muy inmerso, que es el proyecto de José Verdú, con caballos que ya están empezando, que ya están empezando, que no, que están compitiendo a muy buen nivel. Háblanos de ese tema. Sí, la Lleguada es de Sitch, que viene fuerte. Viene fuerte porque están invirtiendo mucho. Y nada, ahí vamos a tener. Eso va a dar que hablar también, porque tiene un montón de potros, un montón de embriones, de yeguas, de historias. Y bueno, ya tenemos aquí dos productos de la Lulú que están saltando bien también las cosas entre 40 y 45. Y bueno, poco a poco. Agradecido siempre a José Verdú por su pasión. No te da tiempo a bajarte de un caballo para subirte a otro, ¿no? Bueno, es lo que toca. Toca eso, competir, trabajar. Nos alegramos mucho y que siga la suerte. Gracias, igual. Gracias.